Gracias. ¿Emocionado por el estreno? ¿Esta noche usted no está...? Esta noche no hago yo la función, la ACCC... Con mucho éxito, casi 800 gentes. Esperamos que hoy haya más. Y esperemos que tenga mucho éxito esta obra. Porque pues somos casi 300 años de escena entre todos, de experiencia. Oiga, señor, ¿y usted cree que el medio del espectáculo es agradecido con los actores de adultos mayores? ¿Cree que sí es como...? Pues nosotros hemos dedicado toda nuestra vida al escenario. Hemos dedicado toda nuestra vida al público. Esperamos que nos respondan con un cariñito y que vengan a vernos. Porque la obra es muy divertida. Pero no es una obra totalmente de risa, sino es una obra para pensar también. Y los cómicos, los comediantes, están también en actores. ¿Señores, salud, cómo está después de todo lo que vivió? Pues mira, ahorita traigo una férula. Ahorita traigo una férula porque me van a operar de la próstata. Pero ayer salí del hospital. Antier salí del hospital para un llamado en Televisa. Y ayer hice función. Con mucho gusto. Porque solo se puede faltar al teatro con el acta de defunción. ¿Cuándo se va a ser programada? La próxima semana. Para agarrar jueves, viernes, sábado y domingo. El lunes ya estar bien y el miércoles dar. Oiga, señor, y perdón que pregunte, pero ¿una férula en dónde o cómo se llama? Ah, en el... Sí. ¿Una férula en? No, no, no. Férula en, ¿cómo la cárcel? Eso... Luego te digo, pero se la mete ahí para una sonda. Una sonda. Una sonda. ¿Y es incómodo? ¿Incómodo? Haz de cuenta que traes un puñal todo el tiempo. Mira. Pero no importa, los actores no se pueden rajar, ni los boxeadores, ni los del fútbol americano, ni los del fútbol, ni los actores, ni nadie se puede rajar en la actualidad Pues justo ayer César Bono precisamente decía que también está utilizando César Bono es un ejemplo para la humanidad, César Bono es un maestro que todos debemos admirar y querer Y todos debemos de aplaudirle por su ejemplo que nos da Entonces yo nomás traigo esto, pero César Bono tiene muchas cosas y ahí está firme y digno como un guerrero Y es un ejemplo para todos nosotros, es el más chico de todos, tiene 71 años Así que como ustedes ven, pues ya todos estamos medios metabeles Señor, y como decía mi compañero hace rato que dijo algo muy importante de las personas ya adultas Que muchas veces ya no se les respeta, inclusive hasta ya no se les da empleo Ya son como los que la sociedad desecha, ¿cómo ves esta situación? Pues están desperdiciando talento porque nosotros podemos hacer muchos papeles Pero ahora el perfil es de jóvenes Entonces nosotros por medio de todos ustedes, yo le pido a todos los productores Que nos llamen, que estamos fuertes, que estamos vivos, que estamos, tócale, tócale acá Pero es que se merece hacer un cameo ahí en la familia de 10 contadero Sí, claro, claro, vamos, hay muchos planes, hay muchos planes, tenemos muchos planes Hasta, nuestros planes son hasta 5 minutos después de nuestra muerte Y estar bien, estar bien y darle gracias a Dios de que estamos vivos y de que tenemos trabajo Yo antier tuve llamado en Televisa, estoy en el teatro Y en los fines de semana estoy con Guarachín y Guarachón en una carpa Yo no me rajo, yo le entro a lo que sea ¿Y su familia qué le dice con, pues, no se preocupa por usted, así de, no vaya a su área? Mi familia cuando doy para la renta y para el gasto, no dice nada Gracias por visitarnos y ojalá vengan a vernos, se van a divertir y la van a pasar muy bien Muchas gracias